Me pide y yo le doy, sabe que siempre aquí estoy Casi siempre llama tarde y nunca cambia el terri boy Quiero besarte, satisfacerte Oye baby, no me niegues, vámonos Quiere que se lo haga en diferente parte Ella está cansada de desilusiones No quiere saber de un rompercorazones Llámame cuando quiera, beba Quiere que lo hagamos en diferente parte Pero estoy cansada de desilusiones No quiero saber de un rompercorazones Llámame cuando quiera, beba Tú muévete encima de mí Compláseme Tú muévete encima de mí Compláseme Cuando te quiera baby, vámonos, perdámonos Que las horas vuelan Vuelan, vuelan, vuelan Haciéndolo Inolvidable aventura 35.000 pies a tuya A velocidad que hoy tengo Pude ver como te desnuda Espero menos de ti Me gusta hacerte sentir Que estoy firme un contrato Contigo quiero repetir ¡Viva! 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 ¡Gracias!